Buenos días Saltillo, buenos días Coahuila. Nos encontramos transmitiendo desde las instalaciones del Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila en Arteaga, desde donde se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Edith, buenos días. Muy buenos días Chuchuy y muy buenos días tengan todos ustedes, un placer saludarlos y sobre todo desde este recinto en donde en estos momentos se lleva esta maravillosa y ya tradicional fiesta de las letras coahuilense. Así que Chuchuy, el día de hoy quédese con nosotros las próximas dos horas porque desde este lugar le vamos a estar compartiendo la información que usted necesita conocer. Y haga usted su agenda para que esté usted aquí hoy, este día aquí en la Feria del Libro y para el fin de semana también eventos muy importantes, presentaciones de libros, cuentacuentos, va a haber una exposición artesanal sumamente interesante de la cual le vamos a hablar en un momento más, pero esta es la Feria, la Feria de las Letras. Hay libros para aventar para arriba, hay libros para compartir, hay libros para regalar, hay libros para llevarle a los niños, también puede usted traer a los niños. Esta es una fiesta de las letras y de la cual nos sentimos muy orgullosos porque año con año la FILC Coahuila siempre se supera y ya es una de las mejores ferias de libro de todo nuestro país. Así es, quédese con nosotros y precisamente Chuchuy para planear toda esta actividad pues es muy importante conocer las condiciones que va a tener el clima, hemos platicado los últimos días precisamente sobre la entrada del frente frío, ya vivimos un poquito las bajas temperaturas de nuestra ciudad, las típicas temperaturas más bajas de nuestra ciudad y bueno esto va a ser también un tema el fin de semana, pero ¿qué te parece si mejor arrancamos y nos vamos con Janet Morales allá en el estudio quien nos comparta pues más información al respecto? Vamos contigo Janet, muy buenos días. Muy buenos días Edith, Chuchuy, los saludos desde los estudios de Telesaltillo, qué guapos se ven desde esa toma allá en la Feria del Libro y quédese con nosotros acompañándonos durante todo este programa para ver qué tantas sorpresas nos tiene Chuchuy y Edith desde la Feria del Libro. Yo desde el estudio de Telesaltillo le tengo toda la información del pronóstico del tiempo, 26 grados para la ciudad capital, mínima de 13 y vientos de 16 kilómetros por hora. En cuanto a las condiciones que estaremos presentando durante este día, pero en la Sultana del Norte, 29 va a ser la máxima mínima de 18 a 19 y precipitación nula hasta el momento. Hasta aquí el pronóstico del tiempo, yo regreso cámaras y micrófonos a la Feria del Libro con Chuchuy y Edith. Muchísimas gracias Janet Morales por esta información y como todas las mañanas, qué le parece si hacemos un recorrido informativo por todo el estado de Coahuila mediante las portadas de Periódico Zócalo y arrancamos como todos los días con nuestra capital, con Zócalo Saltillo, en donde le presentamos los detalles de la información, lo más importante ocurrido principalmente en nuestro estado, pero por supuesto también en nuestro país y en el mundo entero. El día de hoy la nota principal sufre la Universidad Autónoma de Coahuila desbandada de maestros. Estos detalles los puede encontrar el día de hoy en la portada, pero también sobre el cerco que están sufriendo ya haitianos, ya está interviniendo en este tema migratorio la Guardia Nacional allá en Acuña. Esto y mucho más en las páginas de Zócalo Saltillo. Y nos vamos hasta el centro del estado en Zócalo, Monclova. También lo más importante de la información, el día de hoy la portada principal allá en Monclova condenan a bailarina, 21 años de prisión, acusado de violar a alumno. Y nos vamos hasta el norte del estado en Zócalo, Piedras Negras. La nota principal agradece BP a Coahuila operativos migratorios y ahí vemos las imágenes sobre estas reuniones binacionales que están sosteniendo, que están teniendo lugar en estos momentos. Además, se accidenta aerobote del grupo Beta y hay dos heridos. Esto y mucho más en las páginas de Zócalo Piedras Negras. Y en Zócalo, Acuña igualmente le presentamos detalles al respecto de la situación migratoria. Y ahora en Calibre 57, la noticia de Balaz. Usted sabe que aquí es donde usted puede encontrar toda la información policiaca, de seguridad, las gráficas, todos los hechos más relevantes ocurridos principalmente en la región sureste los encuentran en nuestras páginas. El día de hoy ya puede ver la portada que le presentamos. Bueno, en la nota principal, una mujer, una joven mujer de apenas unos 17 años dio a luz. En el excusado, lamentablemente, el recién nacido perdió la vida. Además, en Calibre 57 no se pierda la chica del día. Con los 11 decesos de este jueves, Coahuila sumó ya 278 muertos, tan solo en lo que va del mes de septiembre. Esto según se desprende del reporte diario que emite la Secretaría de Salud del Estado, que también refleja que en Saltillo se registraron cuatro de esos 11 fallecidos y ya son 112 las personas que han perdido la vida en nuestra capital a causa del virus, tan solo en los primeros 23 días del presente mes. Las cuatro defunciones de las últimas 24 horas en Saltillo, dos mujeres de 69 y 53 años y dos hombres de 62 y 56 años respectivamente. Los restantes decesos se presentaron dos en Ciudad Acuña, dos en Torreón, uno en Francisco y Madero, uno más en Frontera y otro en Matamoros. De los 286 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas, nuestra capital registró 90 por 42 de Torreón, 19 de Monclova, 18 de Piedras Negras, 16 de Musquis, 15 de Parras de la Fuente. Al corte del jueves, el Estado presentaba 1,657 contagios activos de alta capacidad de transmisión, de los cuales Saltillo registra 481. También hasta la noche del jueves, Coahuila tiene documentados 224 pacientes COVID hospitalizados, de los cuales Saltillo registra 120 en hospitales públicos y privados. En total y desde que inició la pandemia en Coahuila, han resultado contagiadas 89,199 personas, de las cuales 80,501 se han recuperado y lamentablemente 7,041 personas han perdido la vida. A nivel nacional, más de 700 muertos en las últimas 24 horas a causa del COVID-19. En las últimas 24 horas se confirmaron 748 muertes por COVID-19 en todo el territorio nacional y 11,808 nuevos contagios del virus, según se desprende del informe diario emitido la tarde-noche del jueves por la Secretaría de Salud Federal. Con ello, se han acumulado 274,139 defunciones y 3,608,976 casos. También se reportaron 63,217 casos activos que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días, con lo que la curva de contagios presenta una reducción del 21% respecto a la semana anterior. La ocupación hospitalaria no registró cambios respecto a la víspera, con un 38% de las camas generales ocupadas en todo el país y un 32% de las que tienen un ventilador artificial. Hasta el miércoles se aplicaron 730,529 dosis de vacunas anti-COVID como parte de la Estrategia Nacional de Vacunación. Así, se llegó a un total de 97,523,713 dosis administradas desde diciembre. Con ellas, se han vacunado a 62,911,164 personas, de las que el 69% tiene un esquema completo de vacunación y el 31% medio esquema. Con información de agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. Bien, pues estamos transmitiendo desde la Feria del Libro Coahuila 2021 y pues para estar a tono vamos a regalar paquetes de libros. El primero trae dos libros, uno de ellos, No se lo cuentes a nadie, Crónicas desde el moridero de Francisco Robledo, La Mujer de Jade y otros cuentos de Vic Medina. Estos paquetes de libros, para la primera persona que nos ponga un mensaje, 844-11010, este es el primer paquete. Son tres paquetes exactamente iguales, así que ya participe, anótese en nuestro centro de mensajes, 844-11010, así nada más, Chuchuy, sin mayor complicación. Quiero los libros. Y ya está, más al ratito podrá iniciar con esta lectura. Bueno, quédese con nosotros que estamos transmitiendo aquí en la Feria Internacional del Libro de Coahuila, y ahora sí, vámonos, regresamos al estudio, porque Yaneth Morales nos tiene información por de más interesante. Así es, chicos, ya estoy desde el estudio de Telesaltillo para darles una información bien importante, y es que Gordidas la Catrina los espera de martes a sábado en punto de las 8.30 a 1.30 pm para que puedan disfrutar de sus grandes platillos. Además, también recuerden la ubicación bien cerquita, atrás de Merco, esto en Ramos Arispe, en Colonia Salto del Agua, en Colonia Manantiales, perdón, calle Salto del Agua, 1.337, para que usted no se lo pierda. Recuerde, atrásito de Merco, ahí se localiza Gorditas la Catrina. Teléfonos para hacer pedidos a domicilio o servicio express, llegar solo a recoger su pedido, bueno, es el 844-114-2712, 844-114-2712, ya lo sabe, una opción para poder desayunar en esta mañana. Vámonos a un corte comercial que todavía queda mucho más aquí en Despega con Chuchuy. En un momento regresamos. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta, y en Easy Canal 10. El Poder Judicial Coahuila te aconseja. Hay mucha gente que se aprovecha, así que ponte, ponte a trucha. Fuerte, Coahuila es. Este año para nuestra campaña de verano creamos el desafío del agua, el juego que puso a todos los saltillenses a buscar gotas de agua por toda la ciudad para que se dieran una idea de lo que podría pasar en un futuro si no cuidamos el agua. Además, creamos el desafío 2030, una serie de compromisos para la preservación del agua en Saltillo. Visita las redes de aguas de Saltillo para saber más. En México, la vacuna contra la COVID-19 es universal, gratuita y voluntaria. Nadie puede venderla ni pedirte dinero para algún trámite. Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, hazlo en cidec.funcionpublica.gov.mx. Si crees que es un fraude, llama al 911. Recuerda, todas las vacunas que se aplican son seguras y eficaces. Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. En la Suprema Corte, la Ejusticia llegó para quedarse. A través de Internet y con firma electrónica, se pueden promover todos los asuntos de la competencia de la Corte. También, dar seguimiento a los juicios de amparo, consultar expedientes y recibir notificaciones desde cualquier parte del país. Busca la aplicación móvil FIREL para dar de alta tu firma electrónica. Mayor información en www.scjn.gov.mx. La justicia digital es una realidad. Suprema Corte, el poder de la justicia. No busques más. Secundaria y preparatoria de Colegio Vizcaya tienen un lugar para ti. Inscríbete gratis pagando el 50% de tu primera mensualidad. Envíanos un WhatsApp al 844-419-3421 y en Facebook como Colegio Vizcaya Saltillo. Quedan pocos lugares. Notaría Pública número 63 te ofrece escrituras, cancelación de hipotecas, constitución de sociedades, divorcio notarial, testamentos, otorgamiento de poderes. Visítanos en edificio Norte W octavo piso. Boulevard Los Pastores dos mil novecientos. Colonia Las Torrecillas Saltillo, Coahuila. Código postal 25208. Teléfono 844-141-4383. Aprovecha durante el mes de septiembre el costo del testamento en mil seiscientos pesos. Si con IC50 ya es increíble, imagínate lo que puedes lograr con IC100. Contrata IC50 y te llevas IC100 porque sí, con IC te damos el doble velocidad. Y espérate porque también tienes llamadas limitadas a más de 90 países. Y la nueva línea ICIAD para que todas esas llamadas de tu casa te las puedas llevar en tu celular como si fueran teléfono fijo. Cámbiate IC, con IC tienes todo y más. Regresamos. Despega con Chuchuy en Telesaltillo Canal 10.1 en Televisión Abierta y en IC, Canal 10. Se encendieron las alarmas al interior del Cerezo de Saltillo, del penal varonil, porque falleció un reo que estaba condenado y que vivía en la población general de este centro penitenciario. todo hace indicar que falleció de COVID-19. Veamos. Un reo del centro penitenciario varonil de Saltillo fue hallado sin vida al interior de su celda, víctima de un infarto agudo al miocardio provocado por neumonía a consecuencia de COVID-19, situación que encendió las alarmas de las autoridades del reclusorio ante un posible brote. El incidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana de este jueves cuando los encargados de la zona donde se encontraba recluido el hombre notaron su ausencia al momento del pase de lista. Al acudir a su celda para buscarlo fue encontrado inconsciente por lo que rápidamente fue trasladado al hospital general en un convoy de varias unidades fuertemente custodiadas por agentes estatales. Al llegar a la zona de urgencias del hospital se confirmó que Daniel Gallegos Vázquez de 44 años ya no contaba con signos vitales por lo que se procedió a notificar lo sucedido a la Fiscalía General del Estado. Los agentes de investigación determinaron que el cuerpo no presentaba lesiones sin embargo fue necesario su traslado al servicio médico forense para determinar las causas exactas de su fallecimiento. Tras la necropsia realizada al cuerpo los expertos determinaron que el interno falleció a consecuencia de un infarto agudo al miocardio secundario a neumonía por COVID-19 lo que preocupó a las autoridades del centro penitenciario. Fuentes internas del Cerezo señalaron que Daniel se encontraba purgando una pena con la población general por lo que ahora deberán establecerse protocolos de salud para evitar un brote de contagios dentro del penal. Para Telezócalo Daniel Revilla El día de ayer continuó el proceso de vacunación en Ramos Arispe para las personas de 18 a 29 años de edad. Sin embargo, escúchelo bien, ni siquiera la mitad de las dosis que estaban destinadas para esta jornada se acabaron. La segunda jornada de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años en Ramos Arispe fue desairada porque de las 6.000 dosis del biológico Pfizer que se aplicarían en las escuelas primarias Eufrazo Sandoval y Luis Donaldo Colosio solo se utilizaron 2.664. La poca presencia de los jóvenes obligó a que la Secretaría del Bienestar cerrara el plantel Luis Donaldo Colosio a las 2 y no a las 3 de la tarde como estaba previsto para inmunizar a quienes su apellido inicie con las letras de la F a la K. En la escuela Eufrazo Sandoval hubo mayor concurrencia de hombres y mujeres desde la mañana hasta las 15 horas de este jueves. Solo se aplicaron 1.506 vacunas en tanto que la Luis Donaldo Colosio se vacunaron a 1.158 personas que recibieron la primera dosis contra el COVID-19. Para este viernes las autoridades federales tienen destinado otra cifra similar de vacunas en esos dos planteles educativos para jóvenes con apellido inicie con las letras de la L a la Q con imágenes e información reportó para Telezócalo Armando Montalvo. Y bien luego de que las autoridades de Estados Unidos desmontaron el campamento que los migrantes haitianos tenían instalado de aquel lado del río en el lado de Ciudad Acuña las autoridades de migración apoyadas por las diferentes corporaciones policíacas cercaron el área de un parque donde se encontraban también migrantes haitianos esto con el fin de que no se fueran a diseminar en Ciudad Acuña. Veamos. Elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional cercaron a más de 800 migrantes originarios de Haití en el parque ecológico Braulio Fernández Aguirre en un intento para evitar que se dispersen por Ciudad Acuña mientras se resuelve si consiguen asilo en Estados Unidos permanecen en territorio mexicano con visa humanitaria o se les envía de regreso a su país. Desde la noche del martes los haitianos se instalaron en el parque y la madrugada del jueves fueron sorprendidos por agentes migratorios y policías federales que cerraron la entrada y los formaron para revisar su documentación. Elementos de la policía municipal de Acuña así como de acción y reacción del estado resguardaron las instalaciones ante el riesgo de amotinamiento. Trascendió que los haitianos serán trasladados en autobuses al Aeropuerto Internacional de Piedras Negras para trasladarlos por aire a la Ciudad de México o a Chiapas como ocurrió con cerca de 250 de sus compañeros a los que migración trasladó en dos vuelos. Entretanto el comisionado del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yáñez señaló que hay migrantes que serán deportados debido a que ellos mismos lo solicitaron. Agregó que los migrantes no están sujetos a deportaciones automáticas pues se les tiene que atender, revisar si cuentan con petición de asilo y regularizar cada caso para que haya una migración ordenada y regular. Con información de Leopoldo Ramos Telezócalo. Luego de las reuniones que han tenido autoridades tanto del gobierno del estado de Coahuila así como de Texas y de los Estados Unidos pues han logrado algunos acuerdos por los que a la fecha ya se puede ver una mayor disminución un menor flujo de migrantes haitianos. La llegada de indocumentados haitianos ha disminuido hasta en un 80% informó la secretaria de Seguridad en el estado Sonia Villarreal Pérez luego de que autoridades coahuilenses y estadounidenses sostuvieron una reunión a fin de coordinar refuerzos en cuanto al tema migratorio. De acuerdo con la funcionaria estatal ya se realizan diversos operativos conjuntos entre los que destacan el disuasivo que se está llevando a cabo en la vega del río Bravo tanto del lado americano como mexicano. Ha ido disminuyendo el número Estados Unidos está obviamente ya en unas cantidades mucho menores con las que se empezó se empezó con una cantidad de 15 mil aproximadamente números más números menos y este y ahorita ya va en tres mil y pico aproximadamente entonces pues sí obviamente ha ido disminuyendo ellos están haciendo su trabajo Estados Unidos nosotros estamos haciendo el nuestro en México y pues siempre coordinados que eso ha sido el éxito de esto hemos estado hoy recibimos al comisionado del Instituto Nacional de Migración en el país y sobre todo ordenó que viniera más personal de migración que es quien tiene la facultad de poder operar en estos operativos que hemos estado haciendo La secretaria de Seguridad de Coahuila detalló que este jueves se recibió al comisionado del Instituto de Migración en el país Francisco Darduño Sánchez quien ordenó la llegada de más personal de migración a la frontera norte de Coahuila destacó que desde el inicio de la contingencia migratoria se ha estado en constante comunicación con todas las corporaciones de seguridad con el ejército mexicano con la Guardia Nacional con el Instituto Nacional de Migración y con las policías municipales hemos tenido pláticas con las autoridades americanas y hemos estado coordinando ciertos operativos el día de hoy se está llevando a cabo un operativo en la vega del río Bravo donde las autoridades americanas están del lado del río y nosotros del lado de Acuña y es un operativo disuasivo donde están pues patrullas la personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Policía Municipal de lo que es la Policía de la Fiscalía y todos en conjunto estamos del lado del río junto con Protección Civil Grupo Beta que también se unieron y así como el municipio también puso ambulancias el Instituto Nacional de Migración también está presente Edición de Esteban Valdez para Telezócalo Teresa Quirós Siete de la mañana con veinticuatro minutos catorce grados centígrados la temperatura en estos momentos seguimos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro Coahuila dos mil veintiuno desde aquí de pues del Centro Universitario de Arteaga de la Universidad Autónoma de Coahuila muchísimas gracias por seguir con nosotros vamos a conocer el cartón de Mendoza la caricatura política de todos los días en la columna Palacio Rosa del Marqués cortesía del profesor José Javier Mendoza Jaramillo hoy se titula ideador y bueno pues en ella aparece el senador Armando Guadiana Tijerina ¿lo reconociste? ¿Qué tal? el bigotito nomás vivo en el sombrero pues ya está bueno pues él está pidiendo a la Unidad de Inteligencia Financiera que audite a las universidades públicas ahí aparece excelente el pincel del profesor José Javier Mendoza Jaramillo muchísimas gracias al profesor Mendoza recuerde que lo puede encontrar también todos los días en las páginas de Zócalo Saltillo y ahora es turno de Alejandro Irigoyen Ponce con su columna su colaboración editorial ¿Qué pasa Saltillo? ¿Qué pasa Saltillo? la tercera ola la tercera ola de COVID se encuentra en etapa meseta lo que se podría interpretar como que lo más duro ya pasó en las últimas semanas se registra en forma sostenida una tendencia a la baja en número de contagios y de excesos eso es cierto pero no nos debemos confundir el virus sigue en nuestras calles y está por mezclarse con otros propios de la temporada como el de la influenza y las innumerables variantes del de la gripe ahora ¿Qué tan peligrosa es la pandemia hoy? Pues los datos oficiales nos ayudan a dimensionar con justicia qué significa eso de que lo peor de la tercera ola ya pasó en los últimos ocho días del jueves 16 a este jueves se registraron oficialmente en Coahuila mil 368 contagios 171 diarios en promedio y en estos ocho días el COVID mató a 90 ciudadanos 11 cada 24 horas en promedio ¿Y en Saltillo? Bueno pues en estos ocho días se registraron 422 nuevos contagios 52 en promedio diario y el virus especialmente su variante Delta mató a 37 de nuestros vecinos 5 cada 24 horas las cifras le dirán que efectivamente el impacto es menor que hace un mes pero la pandemia sigue reclamando vidas y comprometiendo la salida de muchos finalmente vale la pena ponderar el exhorto que hace hoy la Secretaría de Salud de Coahuila a extremar las medidas de prevención y sobre todo a mantener el uso del cubrebocas en toda ocasión así que hay que hacer caso a las recomendaciones y no confiarse que esto si bien de menor impacto aún acaba muchas gracias bueno pues es una estupenda oportunidad para venir a documentarse para venir a aprovechar todas las ofertas porque están los libros a precios verdaderamente muy bajos es una gran oportunidad para surtirse de libros y más con esta situación de la pandemia que pasamos muchas horas en casa hay que aprovechar para leer así es chuchu y fíjate que los libros pues fueron una ventana al mundo durante estos meses de contingencia sanitaria que todavía seguimos enfrentando y bueno no deje pues pasar esta oportunidad que tenemos nos acercan pues un buen número de editoriales un buen número de autores así que aquí hay de todo y para todos y mire para usted también tenemos estos tres paquetes de libros ya puede participar se puede llevar uno de estos tres paquetes enviándonos un mensaje al 844-11010 nos dice que quiere llevarse uno de estos paquetes de libros y pues ya es suyo verdad chuchu ya nada más le confirmamos que fue la primera persona en enviarnos este mensaje y cuente con ello para que vaya y pues disfruta del fin de semana con un cafecito que te gusta chuchu vamos a tener unos días fresquitos entonces pues ya a disfrutar de estos textos es una excelente oportunidad hay que surtirse de libros hay que venir a la feria de libro y hoy hoy hay una serie de eventos de presentaciones de libros muy interesantes ayer estuvo Juan Ramón Cárdenas Cantú con los guerreros del maíz un éxito como siempre y bueno como le adelantamos en este espacio informativo Diana Beltrán una chef mexicana que está triunfando en Italia estuvo aquí el día de ayer como parte de los guerreros del maíz felicidades a Juan Ramón por este esfuerzo coordinado con las autoridades culturales de nuestro estado para seguir adelante con este gran esfuerzo escríbanos 844-11010 son las 7 de la mañana con 29 minutos 14 grados centígrados la temperatura en estos momentos desde Saltillo seguimos transmitiendo y hacemos una breve pausa y ya regresamos con usted ¿Estás buscando auxiliares auditivos? en Audiological Medical Center durante este mes patrio contamos con un 10% de descuento en la venta de aparatos auditivos pregunta por las promociones con tarjeta de crédito y la audiometría gratis en Saltillo 26 años trabajando para ustedes de manera profesional Audiological Medical Center Fue culpa de Morena no haber evitado que más de un millón de negocios cerraran y 2.5 millones de trabajos se perdieran pero gracias a ti y a tu apoyo el PAN sí tiene un plan para hacer que México vuelva a crecer proponemos bajar impuestos a las empresas que mantengan o generen puestos de trabajo y apoyo a pequeños comercios que han cerrado para que vuelvan a abrir sus puertas El cambio ya comenzó sigamos unidos y fuertes por un México mejor PAN Partido Acción Nacional En el corazón de Saltillo Hotel Colonial San Miguel te espera para recibirte cálidamente en confortables habitaciones alberca al aire libre y un restaurante donde podrás saborear nuestras delicias tradicionales cuidamos de ti en tu estancia con estrictas medidas de limpieza descansa relájate y descubre Saltillo Inicia bien tu día con nuestras deliciosas gorditas en harina o maíz contamos con 15 guisos diferentes además de deliciosos desayunos al gusto no te pierdas los jueves de chilaquiles próximamente habrá comida corrida contamos con servicio express o servicio a domicilio te esperamos de martes a sábado de 8.30 am a 1.30 pm en Salto de Agua número 1337 Colonia Manantiales del Valle en Ramos Arispe Coahuila teléfono 844-114-272 José José Luis del Bosque Valdés notario público 104 despacho ubicado en periférico Luis Echeverría número 443 planta baja local 6 del edificio Torre Lit teléfono 416-5618 promoción todo el mes de septiembre costo del testamento al público en general 1.600 pesos personas del servicio médico y de seguridad pública gratuito en Coahuila regreso a clases seguros para evitar contagios de COVID-19 el primer filtro de cuidados es tu hogar si tu hijo o hija presentan síntomas o estuvo en riesgo de contagiarse no lo lleves a la escuela podrías poner en peligro la seguridad de otros niños y recuerda en todo momento debes seguir cumpliendo con las medidas de sanidad que ya conoces regreso a clases seguros fuerte Coahuila es buscas casa al oriente de Saltillo en Davisa la tenemos en Valle de los Almendros fraccionamiento barbado servicios subterráneos caseta para control de accesos vías rápidas de comunicación cercano a escuelas oficinas de gobierno centros de trabajo y plazas comerciales contamos con nueve modelos de vivienda con precios desde 895 mil pesos aprovecha la billetiza con un bono de hasta 30 mil pesos regresamos despega con chuchuy en Telesaltillo canal 10.1 en televisión abierta y en Easy canal 10 y ya estamos de regreso aquí en los estudios de Telesaltillo son las 7 con 33 de la mañana 14 grados para la ciudad de Saltillo abríguese bien y yo le tengo una recomendación si usted está buscando auxiliares auditivos tenemos 26 años en Saltillo contando con la confianza de todos nuestros pacientes para diagnóstico y rehabilitación auditiva trabajando con las mejores marcas de laboratorio a nivel mundial llama y haz tu cita durante este mes patrio tenemos un bono de cortesía que podrás aprovechar si realmente necesitas tus aparatos auditivos Audiological Medical Center presente para ti continuamos desde la feria del libro con Chuchuy Edith con Chuchuy Edith gracias por recibirnos gracias por recibirnos gracias por estar aquí a ustedes a todo el equipo de Tele Saltillo la verdad nos sentimos muy complacidos de que vengan nos visiten y le muestran al público a través de esta ventana que es Tele Saltillo un poquito de lo que hay en la feria nos da mucho gusto y a nombre de la secretaria Ana Sofía García Camil pues les damos la bienvenida a este que es su espacio a esta feria que también es de ustedes porque gracias a ustedes la gente pues se da cuenta y se entera de todo lo que tenemos Lilia tú eres parte fundamental de la organización de este evento ¿cuántos meses lleva la preparación de un evento de esta naturaleza? pues te diré que el domingo termina y el lunes empezamos a planear la del siguiente año si no es que desde el mismo domingo ya acordando con los mismos autores que tuvieron alguna situación por ahí de hecho hacemos una bitácora diario de todo lo que sucedió alguna cosa para mejorar áreas de oportunidad y entonces ya tenemos una reunión de trabajo el lunes y empezamos a ver a ver esto si nos gustó esto lo podemos mejorar esto no no tuvo tanto éxito con el público y entonces vamos planeando para que las cosas se hagan mejor cada vez y bueno pues por eso esta feria se ha consolidado como la mejor feria del norte de México oye Lili ¿y cómo van hasta ahorita? pues ya llevan algunos días aquí trabajando recibiendo a los visitantes ¿cómo les ha ido hasta ahorita? porque recordemos que este evento pues el año pasado estuvo o sea pues tuvo fue virtual exactamente entonces pues ya teniéndolo presencial retomando las actividades presenciales ¿cómo lo ha tomado la ciudadanía? fíjate que muy bien con la experiencia del tema virtual tuvimos ahora la oportunidad de hacer la feria en formato híbrido muchas actividades se están transmitiendo en redes sociales en ustedes ustedes mismos también lo han estado pues transmitiendo en pequeños espacios y entonces esto ha permitido que el público que no está en la ciudad o que no puede venir también vea la feria entonces pues con esto crece el número de población que tiene acceso a la cultura a través obviamente de la lectura y algo muy importante es que quien no puede venir físicamente por un libro lo puede pedir en la página de Caniem y entonces pues le llega a su domicilio o pueden venir aquí a un punto que tenemos para que si no se quieren bajar nada más de entrega nada más de entrega o se mira que interesante las nuevas las nuevas tecnologías ya llegaron para quedarse en esta nueva normalidad ¿no? y lo que dices abarcando a nuevos públicos que a lo mejor antes no estaban pues tan metidos ¿no? que estaban un poquito distantes así es y bueno en lo que es la cuestión presencial vamos a decir un éxito la verdad Caniem ayer nos reportaba que esta feria es un éxito han tenido una increíble derrama ¿qué número de personas han venido en los primeros días? pues mira el primer fin de semana tuvimos más de 20 mil personas ahorita apenas vamos a contabilizar y ya la numeralia final la daremos el próximo domingo al terminar la feria pero si te puedo comentar que es una gran cantidad de personas pese a la pandemia y que esto se da gracias a las medidas de salud que se han tomado en Coahuila creo que vale la pena mencionarlo el gobernador Miguel Ángel Riquelme obviamente apoya mucho las cuestiones culturales apoyó mucho el desarrollo de esta feria y esto se debe a que bueno durante toda la pandemia se han estado realizando acciones para prevenir y para cuidar la salud de los coahuilenses y lo cual nos permite tener este formato en México hay dos ferias que se han abierto que es la feria de León con un formato solo de venta y exhibición de libros muy diferente muy distinto y esta que es la feria de Coahuila que tiene pues este gran formato al que estamos acostumbrados tenemos un país invitado un estado invitado una institución invitada y esto permite que también sea más atractivo para el público interesante y además reiterar que se están cumpliendo con todas las medidas de los protocolos sanitarios hay accesos determinados y también áreas para salidas en todos los accesos se dispone de gel las personas llevan su cubrebocas todo el tiempo las personas que están también atendiendo en los diferentes stands de los libros están protegidos cuentan con su sanitizante etcétera entonces puede venir con toda confianza se guarda la sana distancia también se están vigilando todos esos detalles que vale la pena reconocer así es y bueno otro importante detalle que la gente pregunta mucho es que si permitimos la entrada de niños claro que sí esta es una feria para toda la familia y además hay muchos libros para niños hay muchos libros para niños lo comentaba yo ayer con mis compañeros te llama la atención porque los niños ahora leen en la computadora en el celular en la tablet y ayer un grupo que venía decía es que yo quiero así el libro así y agarraban el libro entonces una niña acerca de ocho años nos decía es que yo leo en la computadora y leo los libros de la escuela y etcétera pero nunca había agarrado un libro físicamente entonces yo el sábado le voy a decir a mi papá que me traiga y me compre este libro llevaba pues ya su su selección favorita ya llevaba anotado qué libros quería ella para el fin de semana y de ocho años entonces yo creo que a los niños hay que permitirles esta experiencia para que se acerquen a la lectura y siempre no es que seamos románticos pero no hay como un libro en preso nada como sentirlo nada como sentirlo como gearlo sobre todo los libros para niños que tienen ilustraciones claro que sí se pueden ver muy lindas en una pantalla pero no es lo mismo tenerlas tocarlas no es lo mismo que te cuenten el cuento a la usanza antigua a que lo leas tú en un dispositivo es muy diferente fíjate que a mi hijo por ejemplo le gustan muchísimo los cómics y entonces ya nos dimos la vuelta aquí y buscamos hay un stand donde están bueno exclusivamente con estos temas y el fascinado de la vida y lo que te quiero decir es que hay de todo para todos en realidad hay pues no sé todos los textos que se puedan imaginar aquí ¿cuántos títulos son? son como 60 toneladas de libros sí eso es el dato que nos dio Caniel son 60 toneladas de libros y algo muy importante es que algunos de los stands de libros ya resurtieron porque se les terminó de hecho el día viernes pasado fue el Batman Day y tuvimos un evento ahí en la plaza de armas en la plaza Nueva Tlaxcala atrás y fue mucha gente y el cómic el libro de Batman este que salió nuevo con la portada mexicana se agotó completamente demasiado demasiado el atractivo y voló rápidamente tuvieron que resurtir sí y entonces ha venido gente ya los trajeron no esperen mañana llegan y así entonces esto habla pues del éxito que tiene la feria tanto de la derrama económica para el sector empresarial que se dedica a la cuestión editorial como también para el turismo cultural porque por ejemplo ayer tuvimos un grupo de Torreón fin de semana vino vinieron grupos de Monterrey de Durango de municipios cercanos de aquí de Coahuila entonces esto también está reactivando la parte del turismo cultural y se refleja la derrama también en los museos en los restaurantes en los demás recintos que tenemos en la ciudad y es un círculo virtuoso de ganar ganar para todos pero sobre todo ganamos en lectura ganamos en cultura ganamos en educación y es un gran evento así es Chuchuy pues es un trabajo coordinado desde el gobierno del estado con el gobernador a la cabeza la Secretaría de Cultura y también la Secretaría de Educación la de Turismo y por supuesto nuestros grandes anfitriones la Universidad Autónoma de Coahuila que sin el apoyo del rector Salvador Hernández Vélez no podríamos tener este maravilloso espacio para que la gente disfrute del libro y la lectura oye además hay que enviarle un abrazo y una felicitación al rector porque presentó su libro presentó su libro un éxito tremendo uno más de todos los libros que ha escrito y que habla de la Pinacoteca del Ateneo Fuente lo cual también es una parte muy nuestra entonces felicidades al rector Salvador Hernández Vélez por este excelente libro se los recomendamos mucho así es así que vénganse aquí está la librería de la universidad para que se lleven este ejemplar y sobre todo los ateneístas de corazón no se lo deben perder todo ateneísta debe tener este libro en su casa así es es parte de de los ateneístas y bueno también Chuchu y comentarte que la feria tiene transporte gratuito es bien importante eso es importante porque la gente ha estado preguntando si hay transporte gratuito son dos rutas una sale de la central de autobuses otra ruta sale de Emilio Carranza y Ramos Ariste ¿a qué horas? el primer horario es a las 8.30 de la mañana y bueno tienen regreso de aquí para los mismos puntos aparte está el obús que bueno también gracias al rector lo tenemos y entonces yo los invito a que consulten la cartelera que se encuentra en las páginas tanto de la Secretaría de Cultura como de la Feria del Libro y del Gobierno de Coahuila para que ahí vean la ruta los puntos por donde pasa y sobre todo para que disfruten de las actividades que tendremos este fin de semana que ya el domingo terminamos pero este pues los esperamos con los brazos abiertos a toda la familia habrá muchos talleres para niños lo que es sábado y domingo y bueno tenemos también un gran concierto de cierre es el domingo a las 7 de la tarde va a ser el concierto de las 4 estaciones a la usanza antigua va a tocarse primavera y se leerá una poesía primavera verano etcétera que interesante muy interesante y para asistir a este evento aquí habrá pases pases de cortesía que estaremos entregando en el módulo en la recepción de aquí de la feria será en el auditorio será aquí en el aula magna hay un cupo limitado hay un cupo limitado sí por cuestiones obviamente de la pandemia pero también quien no pueda venir por su pase o quien no pueda venir ese día lo vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales entonces pues esto permitirá que mucho mayor público no solo de Coahuila sino de México y qué pena perdón que se los diga pero la Secretaría de Cultura tiene mucho público también en América Latina y algún público en Europa que nos escriben pues les gusta mucho la actividad y gente de México que está en otro país pues nos empiezan a seguir porque dicen que se sienten como en casa y es que con esos concursos literarios que han cobrado importancia mundial hay que decirlo entonces pues la Secretaría de Cultura poniendo muy en alto el nombre de Coahuila y más con este evento la Feria la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021 gracias Lili vamos a ir a un corte regresamos que tenemos más entrevistas esta mañana para ustedes estamos transmitiendo este noticiario despega con Chucho y desde las instalaciones del Centro Cultural Universitario aquí en Arteaga con motivo de la Feria del Libro Coahuila 2020 vamos a un corte y regresamos un momento regresamos despega con Chuchuy Telesaltillo Canal 10.1 Televisión Abierta y en IC Canal 10 en el gobierno municipal de Saltillo cumplimos llevamos a cabo los programas de servicios públicos más grandes en la historia de nuestra ciudad con Saltillo Se Prende renovamos el 100% del alumbrado público con tecnología LED hoy contamos con 55.629 luminarias en colonias barrios y ejidos rehabilitamos más de 840 plazas y áreas verdes con el programa Mi Plaza Mi Casa e invertimos más de 250 millones de pesos para mantener embellecida nuestra ciudad lo hicimos juntos todos por Saltillo fuerte Coahuila es Mega Outlet Vitromex el estilo el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio ven y conoce el nuevo Mega Outlet Vitromex sorpréndete con nuestros descuentos con nuestros descuentos promociones y variedad de pisos en general nunca has visto nada igual estamos seguros de que te encantará visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola en Saltillo Coahuila el estilo el buen gusto y la calidad hoy se reúnen en un mismo lugar al mejor precio Mega Outlet Vitromex en un memorial está la esperanza de que un día volverán es un símbolo de que las y los seguimos buscando y también es un recordatorio para que no se repita una persona desaparecida nos falta a todas y todos cuide y respeta los memoriales pero sobre todo las personas desaparecidas nos hacen falta si sabes algo llama al 089 tu llamada es anónima justicia basta de impunidad en la milpa seguimos cuidando de ti para que disfrutes con nuestras mejores ofertas tomate 19.90 el kilo plátano 12.99 el kilo limón 17.90 el kilo manzana 24.90 el kilo tomatillo 14.90 el kilo uva 19.90 el kilo huitlacoche 14.90 la pieza te esperamos en nuestras cuatro direcciones en la milpa como siempre del campo a tu mesa guayaba 16.90 el kilo cebolla 18.90 el kilo nopalito 19.90 el kilo lechuga 13.90 la pieza papa 18.90 el kilo papaya 23.90 el kilo sandía 7.90 el kilo te esperamos en nuestras cuatro direcciones la calidad es sabor salud y responsabilidad se sabe por eso en alimentos don Agustín cuidamos cada detalle para que los productos que recibes en tu negocio sean los ideales para tu clientela si vas a tener carnita asada aquí encontrarás todo y recuerda si te van a dar chicharrón que sea don Agustín este domingo no te pierdas el reportaje el éxodo que nadie vio pasar un trabajo del periodista Manuel Rodríguez Muro que narra la crisis migrante en la frontera de México con Estados Unidos este especial lo podrás ver este domingo a las 12 del mediodía con una repetición a las 8 de la noche en donde más en Tele Saltillo en la tele diferente ven a visitar el rincón colombiano único en Saltillo donde puedes degustar las delicias de la gastronomía colombiana disfruta los martes de empanadas al 2 por 1 miércoles de patacones al 2 por 1 jueves de arepas al 2 por 1 viernes 3 arepas más 3 empanadas por 150 los sábados de bandeja paisa 10 empanadas por 200 pesos y los domingos de 5 arepas por 100 pesos te esperamos en Plaza Grande frente a la guana local 2B teléfono 844-407-0160 la historia la hicieron los hombres y las mujeres de Saltillo nosotros se las contamos la Plaza Alameda comenzó su construcción en el año de 1836 pero esta solo comprendía la mitad del tamaño actual no fue sino hasta 1881 que se terminó de construir por completo dividiéndose en Alameda Vieja conocida como Parque Zaragoza y Alameda Nueva como Porfirio Díaz Telesaltillo la tele diferente regresamos Despega con Chuchuy en Telesaltillo Canal 10.1 en Televisión Abierta y en Easy Canal 10 Respega con Chuchuy y conducta Son las 7 de la mañana con 52 minutos, nos encontramos transmitiendo este noticiario desde las instalaciones del Centro Cultural Universitario de Arteaga con motivo de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021 y recibimos con mucho gusto en este estudio a José Luis Rodríguez, Director de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura de nuestro Estado. Además de este gran evento, ya están trabajando en otros eventos muy próximos y de ellos nos va a hablar José Luis. Bienvenido. Gracias, gracias por el espacio. Pues sí, efectivamente tenemos muchas actividades en la Secretaría de Cultura. Estamos pues casi cerrando la muestra internacional del libro, la Feria Internacional del Libro y ya estamos preparando actividades para la próxima semana. Nosotros en la Secretaría de Cultura también tratamos de difundir el trabajo de nuestros artesanos, los artesanos coahuilenses y la próxima semana, viernes, sábado y domingo, vamos a tener una muestra de artesanías y de cocina tradicional en el espacio que se conoce como la Casa del Artesano. Esta Casa del Artesano está en la calle de Hidalgo, en el centro de la ciudad y bueno, estamos invitando a los artesanos de Coahuila, vienen artesanos de La Laguna, de Torreón, los plateros vienen de allá, viene gente de Parras, viene artesanos también de Musquis, de la región carbonífera, de la región centro, que nos van a acompañar y van a mostrar su trabajo y lo van a poner a la venta y bueno, la intención, como te digo, es justamente valorar nuestro patrimonio cultural inmaterial y difundirlo a toda la población. Oye, ¿cuántos artesanos van a estar formando parte de esta muestra? Ahorita tenemos registrados 40 artesanos que van a llegar, la intención es darles un espacio, ellos van a estar en la Casa del Artesano jueves, viernes y sábado de 12.30 a 8.30 de la noche, además vamos a tener ahí actividades artísticas, presentaciones de ballet folclórico, música, vamos a tener cocina tradicional también, nuestras cocineras tradicionales de la región sureste, Arteaga, Ramos, aquí mismo Saltillo, van a estar poniendo a venta su trabajo y también vamos a tener en ese espacio la exhibición de las 29 piezas que fueron seleccionadas del concurso que hicimos en fechas pasadas, el concurso de premio estatal de artesanías, vamos a premiar ahí a los cinco ganadores y bueno, pues la intención es que todo mundo conozca lo que están haciendo nuestros artesanos. Claro, y es que además la pasaban muy difícil. Tenemos muchas artesanías, no solamente el zarapes, el tibia, hay muchas artesanías en todo el estado y en cada región se especializan en alguna. Sí, sí, desde luego, a veces creemos que en el desierto hay poca actividad artesanal, vemos la riqueza de las artesanías del sur, centro del país, pero verdaderamente, y por eso los estamos invitando para que conozcan la riqueza que tenemos aquí, cómo la gente, los artesanos de aquí de Coahuila, pues tienen que sacar los materiales de la región y hacer trabajos muy, muy bellos. Hay muchos materiales que se están usando y me llama la atención cómo se hacen trabajos tan exquisitos con la plata, por ejemplo, y son nuestras manos coahuilenses. El trabajo de los planteros de la laguna es maravilloso, lo van a ver, las piezas, tuve la oportunidad de ver las piezas seleccionadas y ganadoras, es magnífico. Tienen una joyería, pero de primer nivel. Y yo quisiera que me comentaras, ¿qué es lo que te dicen los artesanos con los que tienes contacto? Pues entiendo, vienen también, o sea, la pandemia también les pegó muy duro a ellos, ¿no? Sí, 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 desde luego afectó a este sector. Nosotros estamos tratando de apoyarlos en buena medida con esto. Con el premio estatal a los ganadores se les otorgó 25 mil pesos por la pieza que ganó. Con esto estamos abriendo un espacio para exhibir su trabajo. Los vamos a llevar también al Festival Cervantino, van a tener un espacio allá. Fíjate nada más, ¿qué oportunidad y qué escaparate tan importante? Sí, sí, vamos a llevar el trabajo, es un orgullo mostrar el trabajo a los artesanos coahuilenses y ellos van a tener la oportunidad de comercializar su trabajo. ¿Hay figuras en piedra? ¿De qué región son? Mira, la talla en piedra la encontramos en la región carbonífera y desierto. También la talla en madera, hay trabajos magníficos. Aquí en Arteaga hay genios para esto. Hay gente que va a estar mostrando su trabajo. Tenemos también la cerámica, la alfarería de aquí mismo a la región sureste. En la laguna te digo, la joyería, la orfebrería en plata es magnífica. Parras también trabajan materiales de hueso, el tallado en hueso, en piedra. Aquí mismo también tenemos cartonería, trabajo en cartonería muy, muy bello. Y desde luego el trabajo textil. Más allá del zarape hay otros productos. ¿Los horarios de esta muestra y si va a ser gratuito o va a tener algún costo? Totalmente gratuita. Digo, desde luego lleven su dinero para comprar artesanía. Y para apoyar a los artesanos. Vamos a estar jueves, viernes y sábado de 12.30 a 8.30 de la noche. Está abierto al público. Desde luego tenemos las medidas sanitarias necesarias. Pero sí los estamos invitando a que nos acompañen, a que vean el trabajo, a que conozcan a la artesanía coahuilense y les va a encantar. Excelente. Y danos tu opinión de la Feria del Libro. Pues yo diría que es un esfuerzo enorme que hace el gobierno del Estado de Coahuila, la Secretaría de Cultura. Todavía estamos sufriendo un poco esta situación. Pero de verdad creo que es una magnífica oportunidad para empezar a salir, para empezar a socializar. Y qué mejor que socializar que convivir en torno al arte, a la cultura. El libro es un espacio magnífico y maravilloso para convivir. Y bueno, la Feria está ofreciendo cosas realmente muy atractivas. Las actividades, bueno, he tenido la oportunidad de venir y asistir a algunas presentaciones del libro. Son muy, muy padres, ¿no? Es maravilloso estar, por ejemplo, también ir al teatro. Ahorita ya el teatro también se está renovando. Ir a un teatro y ver a la gente en el escenario. Pues es un ánimo y una vitalidad enorme. Y además ya nos hacía falta. No, se hacía falta. La verdad que sí. Muy bien. Perdón, nada más los invito. También tenemos ciclos de cine que estamos haciendo en la Sala Emilio Indio Fernández. Simultáneamente con esta Feria. Imagínate con todo el trabajal que significa, con toda la logística que implica. Pues la intención es abrir espacio. Ahora sí que hay público para todo. Y más en esta región tan grande. Exactamente. La gente del cine, la que aprecia el cine, pueden a partir de ayer, jueves, viernes, lunes, martes y miércoles vamos a tener cine mexicano. El cine mexicano, gracias al apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía. Y nada más invitarlos a que asistan a la Sala Emilio Indio Fernández, también allá en el centro de la ciudad. Y que estén atentos porque vamos a hacer ciclos de cine a partir de este mes de puro cine mexicano. ¿Cómo qué títulos? Algunos que nos puedas ir para... Bueno, mira, tenemos Ayúdame a pasar la noche, Batallas íntimas, Tiempo suspendido, Retratos de una búsqueda y Mente Revolver. Películas recientes del cine mexicano. El próximo mes, a partir del 4 al 8 de octubre, tendremos un ciclo de cine en torno a la música. Estos documentales que se han hecho sobre el Tri, sobre Molotov, sobre Café Tacuba, van a estar aquí exhibiéndose. Grupos de bastante éxito. Exactamente. Y en noviembre, también la segunda semana, del 8 al 12 de noviembre, tendremos cine de directoras mujeres. Mujeres realizadoras de cine que se estará exhibiendo aquí. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Seguimos al pendiente de lo que está haciendo la Secretaría de Cultura. Y ustedes, quédense con nosotros. Seguimos transmitiendo aquí desde la Feria Internacional del Libro de Coahuila 2021. Hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias, José Luis. Francisco y Maduro. Sábado 25 de septiembre, 8 de la noche, en un escenario 360. ¡Alredo Oliva! ¡Espese a buscarle un perón! ¡Y fue una emisión fallida! ¡Poner los herederos en Nueva León! ¡Qué bonita chaparrita! ¡Algo mora! ¡Aguanta el corazón, no seas cobarde! Este sábado 25 de septiembre. Estadio Francisco y Maduro, en última vas a acabar. Este año, para nuestra campaña de verano, creamos el Desafío del Agua. El juego que puso a todos los saltillenses a buscar gotas de agua por toda la ciudad. Para que se dieran una idea de lo que podría pasar en un futuro si no cuidamos el agua. Además, creamos el Desafío 2030, una serie de compromisos para la preservación del agua en Saltillo. Visita las redes de aguas de Saltillo para saber más. Si vas a firmar un pagaré, ponte a trucha que todo esté bien. Si dejaste un espacio en blanco, te lo van a rellenar. Si la fecha andas olvidando, más pronto te cobrarán. Pon con letra la cantidad. O te la quieren aplicar. Escribiendo otra cantidad. Cuidado que quieren cobrar de más. Poder Judicial Coahuila te aconseja. Hay mucha gente que se aprovecha. Así que ponte, ponte a trucha. Fuerte, Coahuila es. Estudia comunicación, contaduría, educación y 10 carreras más en Universidad Vizcaya Saltillo. Inscríbete gratis pagando el 50% de tu primera mensualidad. Envíanos WhatsApp al 844-419-3425 y en Facebook como Universidad Vizcaya Saltillo. Iniciamos en septiembre. Quedan pocos lugares. Sé gente Vizcaya. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control. Con seguridad a tiempo. Notaría Pública número 63 te ofrece escrituras, cancelación de hipotecas, constitución de sociedades, divorcio notarial, testamentos, otorgamiento de poderes. Visítanos en edificio Norte W, octavo piso. Boulevard Los Pastores, dos mil novecientos. Colonia Las Torrecillas, Saltillo, Coahuila. Código postal 25208. Teléfono 844-141-4383. Aprovecha durante el mes de septiembre el costo del testamento en mil seiscientos pesos. Pongan atención que ahora vengo a contarles de un amigo originario de Saltillo. Hola, soy Francisco Tobías y todo buen saltillense debe de saber que la primera transmisión de un canal de televisión en esta hermosa ciudad de Saltillo fue con la película El Último Cuplé, con Sarita Montiel. El 28 de septiembre de 1968. Yo soy de Saltillo. Es un hombre diferente de esos que necesitamos. Y desde los estudios de Telesaltillo le presento la segunda entrega del pronóstico del tiempo. ¿Qué va a suceder durante estos próximos cinco días? Bueno, se espera que alcancemos temperaturas para el sábado y el domingo de 26 a 27, mínima de 14, 10% la probabilidad de lluvia, lunes 28, mínima de 16, precipitación en un 20%. Y hay que poner atención, ya le mencionaba yo que vea precipitación para la próxima semana desde el de lunes. Ha cambiado el pronóstico ahora el martes y el miércoles cuando tendremos más probabilidad de lluvia entre un 60 a un 80%, 27 a 28 las máximas, con mínimas de 16. Quédese muy al pendiente aquí en Despega, con Chichuy en todo Telesaltillo para darle la información completa del pronóstico del tiempo. De momento yo lo dejo con cámaras y micrófonos en la feria del libro con Chichuy y Edith Mendoza. Chichuy y Edith Mendoza Bienvenidos a su sección deportiva Gerardo Arancibia quien los saluda desde las instalaciones de la Feria Internacional del Libro aquí en la ciudad universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hoy nos acompaña la campeona del mundo, otra vez Ariana, otra vez una medalla más en tu palmarés Ariana Cepeda de la Mora, frontenista que acaba de regresar de Valencia a España con una medalla de oro que pues sabe bastante bien. Ariana, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, la verdad es que ya un poquito más tranquila asimilando toda esta odisea que vivimos rumbo a la medalla de oro de frontenis 30 metros. Ariana, después de un parón enorme que hubo de actividades por el tema de pandemia, pues esta medalla es mucho más especial, ¿no? Afrontaron retos más complicados que en otras ocasiones como lo que pasó en Chile, que estaba la vida normal, como por así decirlo, viene toda esta situación, tuvieron que readaptarse, reactivarse, prepararse en medio de una crisis sanitaria y pues bueno, viajan a España y se vuelven a imponer de la manera que conocemos que se impone el frontenis mexicano, ¿no? ¿Cómo sabe esta medalla luego de tanto sacrificio que se dio en estas épocas tan complicadas? La verdad es que sí fue algo muy distinto, Arancibia, como tú lo comentas, la pandemia vino a cambiarnos y a fortalecernos o a debilitarnos mentalmente. Otra cosa importante es que también empecé a trabajar, cosa que no tenía en mi horario de día a día. Entonces esas horas, ahora que estoy teniendo de trabajo, las invertí anteriormente a la recuperación, al entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vino a hacer todo un cambio total en cuanto a las adaptaciones de los entrenamientos, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que al principio de año sí tuve la duda de si iba a llegar o no. Y bueno, a final de cuenta, lo que creo que me mantiene es el intentarlo todo el tiempo. El decir, no me voy a quedar con las ganas, lo voy a intentar, vamos a ver si se puede dar o no se puede dar. Entrenando igual, a la misma intensidad, con las mismas ganas, con la misma energía. Y bueno, pues a final de cuenta, el resultado se dio nuevamente. Ariana, a diferencia de otras Copas del Mundo, Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos, en donde eras tú y Lupita, ahora se dio la oportunidad de jugar las cuatro diversos partidos. Eso pocas veces se ve, inclusive la final la termina jugando otra pareja que no era la vital, Guadalupe Hernández y Paulina Castillo. ¿Cómo fue esta nueva dinámica que tomaron las cuatro de ir asumiendo responsabilidades etapa tras etapa hasta llegar a la consumación del título? La verdad es que sí fue algo, como tú lo dices, ¿verdad? Nuevo, como la pandemia, ¿verdad? No estábamos como habituadas a eso, realmente cada quien siempre llevaba el enfoque de alguna modalidad. En esta ocasión nos tocó hacer totalmente el equipo, ir pasando juego a juego. Yo tuve la oportunidad de jugar con las dos delanteras, una delantera muy joven, igualmente de Puerto Vallarta. Y bueno, este juego nos toca contra Chile. La verdad es que lo disfrutamos mucho. Fue un partido, aunque no se ve en el marcador, fue un partido muy peloteado. Sí estuvimos haciendo bastantes jugadas. Y luego, pues, la semifinal, que yo creo, y lo que comentábamos en equipo, es uno de los partidos más duros. ¿A qué me refiero con esto, Arancibia? O sea, que estás pensando, si no ganas la semifinal, pues estás peleando por un tercero o cuarto puesto. Ya cuando estás en la final plantada, es a darlo todo por el todo. Entonces, esa sensación que representa la semifinal, sí es como una cuestión de más estrés, de más ansiedad. Sin embargo, bueno, pues salimos avantes en el juego contra Francia, Guadalupe y yo. Y bueno, ya después la final, como tú lo mencionas, fue contra España. Y sí hizo el cambio de pareja. La verdad es que las cuatro estamos capacitadas. Jugamos cada quien dos partidos en el término de las zagueras. En el término de las delanteras, la más joven solamente tuvo la oportunidad de jugar un partido. Pero yo creo que es bien importante, porque este esquema lo ha venido desarrollando España. Sí, metiendo a sus jugadoras ya de élite con las nuevas generaciones. Y bueno, es de la manera que así empiezas a jalar a las nuevas generaciones, a darles confianza, a darles experiencia, ¿verdad? Porque si no, ¿cuándo la van a agarrar? Y yo creo, bueno, que nos funcionó muy bien. Y aquí está el resultado. Como equipo, íbamos por las cuatro medallas de oro. Lamentablemente no se pudieron conseguir, pero bueno, sacamos la casta y las mujeres, pues, refrendamos este título que traemos desde el 2013. No, es impresionante lo que hace el frontenis femenino. Y aquí está la recompensa. Aquí está la medalla de Ariana Cepeda. Una más, una más. España es el creador de este deporte, pero México es el amo y señor del mismo. ¿Por qué México sigue teniendo ese poderío en la pelota vasca? Porque llegan a finales, llegan a sumar en el podio, el frontenis femenino sigue dominando desde el 2013. Estamos hablando ya muchísimo tiempo. ¿Por qué México sigue teniendo ese potencial tan fuerte de un deporte que no creo él? Mira, yo creo que todo está en que nosotros constantemente nos estamos fogueando. No precisamente en los campeonatos nacionales, sino el día a día. Hay mucha gente que lo juega a nivel nacional y entonces por decir, yo tengo la oportunidad de jugar todos los días contra hombres. Más bien, mis entrenamientos son con puros hombres. Entonces, estás en un nivel muy alto porque tienes que asimilar la fuerza, la potencia, la resistencia para poder estar al nivel de los hombres. Entonces, independientemente que no tengan un enfoque profesional, obviamente la fuerza que tú tienes ahorita en este momento no se mide con la fuerza que yo tengo. En cuestión de la habilidad, pues también obviamente al tener más fuerza, hacen más muñequeo, los efectos salen distintos. Entonces, obviamente todo eso Arancibia los catapulta a un nivel muy alto y es a donde nosotros nos están forzando todo el tiempo. Entonces, tanto lo hago yo como lo hacen mis compañeras de equipo, estar jugando y fogueándose con puros hombres. Entonces, yo creo que esa ha sido la base y ha sido el punto estratégico para que las mexicanas en la cuestión del front tennis family siempre estemos a tope en esta disciplina. Tres oros en Copas del Mundo, dos campeonatos mundiales absolutos, medallista panamericana, medallista centroamericana. Ariana, lo has ganado absolutamente todo y no te cansas, no se te ve cerca el retiro para nada. Viene Francia 2022, campeonato mundial absoluto que también tienen dos años consecutivos, o bueno, dos ediciones consecutivas. Estás dominándolo desde Sinacantepec, luego Barcelona, ahora viene Francia. Pues parece ser que vas a seguir tu legado creciendo más y más y más, ¿no? Primeramente Dios, la verdad es que todo esto es gracias a Dios que nos presta vida y que nos deja vivir cada experiencia. La verdad es que este deporte es muy longevo. Tengo mis compañeras que son expertas en esto. 44 años, 40 años, después sigo yo con 35, luego viene ya la chiquillada de 25. La verdad es que sí es muy longevo. Yo he practicado distintos deportes y está difícil, está muy difícil el front tennis. Y lo que veo es que conforme pasan los años, tu técnica va aumentando. Entonces ya estás muy bien posicionada y la técnica pues obviamente te lo da todo. Viene Francia, la verdad es que yo creo que este va a ser un mundial muy diferente porque han estado siendo muy estratégicos y viendo puntos en donde pueden atacar sobre todo al equipo mexicano. España también pues va a querer hacer lo suyo y yo creo que se va a poner muy interesante porque van a trabajar muy duro. En esta última ocasión el partido de Francia-México en la paleta nos arrebataron el tercer lugar. Entonces bueno, también creo que eso es importante para México, para hacer una nueva reestructuración, para hacer un nuevo plan de entrenamiento y bueno, poder dar los mejores resultados en este mundial absoluto. Excelente Arianna, ya estamos a punto de despedir esta muy amena charla. Solo preguntarte, pues obviamente el deporte mexicano vive momentos muy complicados, faltas de apoyo, es ya una prácticamente tradición que se tiene que erradicar. Fue difícil asistir a España y qué decir a las autoridades para que este tipo de complicaciones pues ya no se siga andando, hubo apoyos de ciertas entidades pero de las principales pues está batallando. Sí, la verdad que sí es que bueno, desde que desaparece Fodepar siempre estamos los atletas de alto rendimiento en un volado prácticamente. La verdad es que sí tuvimos mucha dificultad porque no tuvimos apoyo del gobierno federal, sin embargo, nuestro gobierno estatal fue quien sacó la casta, empresarios apasionados de esto, Instituto Municipal del Deporte que nos han apoyado todo el tiempo. Yo creo que nuestros estados nos han arropado muy bien. Yo la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida con la licenciada Lina Garza por todo este periodo que me estuvo apoyando en todos los selectivos ahora para asistir al mundial. Y bueno, la verdad es que sin ellos nada de esto sería posible. Ayer me preguntaban cuál fue la máxima dificultad, pues esta, porque ya estás preparada Arancibia, tú ya estás en punta forma para llegar a la competencia y estás dependiendo si hay o no hay un vuelo, en dónde te vas a quedar, en dónde vas a comer. Entonces, claro que te genera mucha ansiedad, mucho estrés, bueno, pero sin embargo hay que tomar esas cosas y decir, ya lo tengo todo, vamos a darle para adelante y bueno, pues aquí están los resultados. Excelente, Ariana Cepeda de la Mora, Orgullo Saltillense, tercera vez que gana una medalla de oro en Copas del Mundo. Muchísimas gracias, felicidades, Orgullo Saltillense y Mexicano. Hasta aquí la sección deportiva, amigos aficionados, vámonos con la autoridad en el tiempo, Janet Morales, que tengan un excelente día. Así es, Gerardo, ya estamos acá desde los estudios de Telesaltillo con mucha información y es que si a usted le gusta preparar carnita asada los fines de semana, bueno, en Alimentos Don Agustín tenemos para ti un gran giveaway. Así es, nosotros te ponemos la carnita asada. Un kilo de ribay sin hueso, un kilo de tibón, una bolsa de carbón Beto Zapata, un paquete de sanchicha para asar, medio kilo de chicharrón caliente Don Agustín y una tabla para cortar marca Don Agustín. Todo esto va a ser, pues obviamente lo que el acreedor o el ganador de este giveaway se pueda llevar ese fin de semana. Y es que lo único que tiene que hacer es etiquetar a sus amigos y darle like a ambas páginas. ¿Cuáles páginas? Bueno, las de Skylo MX y Alimentos Don Agustín. ¿Cuál publicación tiene que hacer o en dónde tiene que comentar? Bueno, en esta publicación que se encuentran las páginas de Facebook. podrá también, tendrá que compartir esta publicación en mudo público y además dar like a la publicación. Entre más amigos etiquete, más oportunidades tiene de ganar. Recuerde que el ganador se dará a conocer este sábado 25 de septiembre por la tarde. Vámonos a un corte comercial y ya continuamos con más aquí en Despedal con Chichu. Despedal con Chichu y Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y en ICI Canal 10. Durante los meses de agosto y septiembre, la notaría pública 102 tendrá el testamento universal al 50% de su costo habitual y continúa solidarizándose con el personal que labora en los hospitales, para los cuales el trámite no tendrá costo. Solicita tu cita al 844-415-2630 y 844-415-2662. Visita nuestra página www.notaría102altillo.com.mx En La Milpa, seguimos cuidando de ti para que disfrutes con nuestras mejores ofertas. Tomate, $19.90 el kilo. Plátano, $12.99 el kilo. Limón, $17.90 el kilo. Manzana, $24.90 el kilo. Tomatillo, $14.90 el kilo. Uva, $19.90 el kilo. Huitlacoche, $14.90 la pieza. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En La Milpa, como siempre, del campo a tu mesa. Guayaba, $16.90 el kilo. Cebolla, $18.90 el kilo. Nopalito, $19.90 el kilo. Lechuga, $13.90 la pieza. Papa, $18.90 el kilo. Papaya, $23.90 el kilo. Sandía, $7.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Ven a visitar el Rincón Colombiano, único en Saltillo, donde puedes degustar las delicias de la gastronomía colombiana. Disfruta los martes de empanadas al 2 por 1, miércoles de patacones al 2 por 1, jueves de arepas al 2 por 1, viernes 3 arepas más 3 empanadas por $150. Los sábados de bandeja paisa, pies empanadas por $200 pesos. Y los domingos de 5 arepas por $100 pesos. Te esperamos en Plaza Grande, frente al Aguane Local 2B. Teléfono 844-407-0160. En el Gobierno Municipal de Saltillo, cumplimos. Instalamos el Consejo Ciudadano de Contraloría y Contralor Ciudadano, a través del cual los saltineses tienen acceso a los ingresos, egresos, compras y licitaciones realizadas por el municipio. Mejoramos la calificación en transparencia de 59.2 en 2017 a 99.4 en 2020. Organismos internacionales nos otorgan la calificación crediticia más alta para un municipio y despachos internacionales realizan auditorías permanentes. Lo hicimos juntos, todos por Saltillo. Fuerte Coahuila es. ¿Buscas invertir en tu patrimonio? Adquiere en Davisa tu departamento desde $435,000 y recibe un bono de descuento adicional de hasta $32,000. Visita Prados de San José, al oriente de Saltillo o Hacienda Narro, al sur de la ciudad. Ubicaciones inmejorables, con amplias vialidades para su acceso. Áreas verdes, servicios subterráneos, rutas de transporte urbano y de personal, cercano a centros comerciales, universidades, hospitales, escuelas y centros de trabajo. Este domingo, no te pierdas el reportaje, el éxodo que nadie vio pasar. Un trabajo del periodista Manuel Rodríguez Muro, que narra la crisis migrante en la frontera de México con Estados Unidos. Este especial lo podrás ver este domingo a las 12 del mediodía, con una repetición a las 8 de la noche. ¿En dónde más? En Telesaltillo, en la tele diferente. Vuelve la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Este año, mujer, literatura y sociedad. Del 16 al 26 de septiembre, en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, Campus Arteaga. Acude de 9.30 de la mañana a 8.30 de la noche. Disfruta de las actividades presenciales o únete a los eventos virtuales a través de las transmisiones en el Facebook de la Feria y de la Secretaría de Cultura de Coahuila. Con cultura, fuerte, Coahuila es. Regresamos. Despega con Chuchuy. En Telesaltillo, canal 10.1. En Televisión Abierta. Y en Easy, Canal 10. Bien, gracias por continuar con nosotros, amigos aficionados. Ahora sí, sean ustedes bienvenidos a su sección deportiva, Gerardo Arancibia, quien los saluda. Vámonos rápidamente con los detalles porque la selección mexicana de béisbol sub-23 debutó en el campeonato mundial que se celebra en Ciudad Obregón, Sonora. Y debutó con una lamentable derrota ante la sorpresiva selección de República Checa. Cinco carreras a una. El pitcher de los zaraperos de Saltillo, Saúl Castellanos, fue el abridor por parte de la novela nacional y cargó con la derrota luego de una labor de tres entradas donde permitió dos imparables para cinco carreras limpias. Regaló tres pasaportes y ponchó a dos enemigos. El saltillense Fabricio Macías fue primero en el orden, fue titular, se fue de 4-2 con carrera anotada. Fernando Villegas entró como bateador emergente, se fue de uno nada. Fue un rally de cuatro carreras en la tercera entrada, los que terminaron guiando a la novena checa a esta victoria. El día de hoy la selección mexicana de béisbol tratará de conseguir su primera victoria en este campeonato mundial que se celebra allá en territorio sonorense cuando enfrente a su similar de Cuba. Y bien amigos aficionados, el de ayer fue presentada la Copa de Clubes Juan Toscano Anderson en las instalaciones del Big Complex, el jugador de los Warriors de Golden State a través de la internet. Junto con Uriel Segura, director deportivo del Big Complex, Alina Garza Herrera, la titular del INEDEC, Antonio Cepeda Licón, el director municipal del deporte en Saltillo, entre otras autoridades, se encargaron de presentar esta Copa de Clubes de Básquetbol que trata de reunir a más de 1.500 instituciones a lo largo y ancho del país. Será un torneo que iniciará a nivel estatal por ahí del mes de noviembre-diciembre, un macro regional por ahí del mes de mayo y junio, y posteriormente un torneo nacional que se celebrará en nuestra ciudad. Por supuesto, respaldado por la estrella mexicana Juan Toscano Anderson, el elemento de los Warriors de Golden State, que sin lugar a dudas ha mostrado un amplio interés con nuestra ciudad. Así que todos los interesados en participar a través de las redes sociales oficiales del Big Complex, podrán registrarse a esta Copa de Clubes Juan Toscano Anderson. Bien, amigos aficionados, por prácticas monopólicas, la Federación Mexicana de Fútbol y 17 equipos de la Liga MX han recibido una multa bastante importante. Equipos como Cruz Azul, Rayados, Tigres, América, Guadalajara, Atlante, Tijuana, Necax, entre otros, fueron multados por una aproximada de 177.2 millones de pesos. Esto por el tema del Pacto de Caballeros y también por poner un tope salarial a la Liga MX Femenil, una multa que exhibe sin lugar a dudas los manejos complicados y monopólicos. Así lo hizo ver la institución que termina por multar a la Federación Mexicana de Fútbol con esta cantidad. Repito, 177.2 millones de pesos por la existencia del Pacto de Caballeros y el tope salarial a las jugadoras que militan en la Liga MX Femenil. Bien, amigos aficionados, arrancó la jornada número 10 del torneo Grita México, apertura 2021 de la Liga MX. Los tusos del Pachuca siguen hundiendo cada vez más a los rayos del Necaxa, un equipo que está realmente para llorar, ganaron uno por cero allá en el Estadio Hidalgo. El exrayado de Monterrey, Áviles Hurtado, al minuto 14, se encargó de marcar el único tanto del partido allá en territorio hidalguense. Para hoy hay actividad en la Liga MX, par de partidos que tendremos el día de hoy. El Puebla estará recibiendo en el Estadio Cuauhtémoc, en punto de las 8 de la noche, a la Máquina Celeste de la Cruz Azul, mientras que a las 9 con 6, los Xolos de Tijuana del saltillense Misael Domínguez enfrentan al Mazatlán FC. Y finalizamos la información deportiva con lo que fue el arranque de la semana número 3 en la NFL. Las Panteras de Carolina mantienen su invicto y derrotaron 24 puntos a 9 a los tejanos de Houston con una gran actuación del mariscal de campo Sam Darnold, que no hizo las cosas bien por aire, pero por tierra fue efectivo. El mariscal de campo de los Panthers completó 23 pases de 34 envíos para 304 yardas y sin pases de anotación. Sin embargo, por tierra llegó a las diagonales en par de ocasiones. Tuvo 8 acarreos para 11 yardas y 2 anotaciones. 24 puntos a 9, Carolina deja su marca en 3 victorias sin derrota. Los tejanos de Houston registran una victoria y dos descalabos. Hasta aquí los deportes, amigos aficionados. Desde la Feria del Libro, aquí en la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Vámonos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más detalles aquí en Despega con Chuchu y no se vaya. En un momento regresamos. Despega con Chuchu y Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y en IC Canal 10. Llegó el momento con Guane en línea. Trabaja y crece profesionalmente al realizar tu bachillerato, carrera o posgrado 100% en línea. Hazlo en cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquier dispositivo móvil. Contáctanos al 800-822-GUANE. Guane, experiencia que transforma. Atención, la pandemia todavía no termina. El uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Aunque estés vacunado, debes utilizarlo en la oficina, en centros nocturnos y en todos los espacios cerrados para no transmitirle el virus a otras personas. Hagamos lo necesario. En el corazón de Saltillo Hotel Colonial San Miguel te espera para recibirte cálidamente en confortables habitaciones, alberca al aire libre y un restaurante donde podrás saborear nuestras delicias tradicionales. Cuidamos de ti en tu estancia con estrictas medidas de limpieza. Descansa, relájate y descubre Saltillo. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Están llegando millones de dosis para todo el país. Las vacunas han sido aprobadas por organismos en todo el mundo. Son eficaces y seguras. Muy pronto será tu turno. Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria. Te protege y protege a quienes queremos. Si quieres más información, visita mivacuna.salud.gov.mx Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades. Cuando compramos el refri, nos esperamos a que tuviera descuentos. Yo busqué el que gasta menos luz. Nosotros necesitábamos uno que cupiera en la cocina. Hoy más que nunca, queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx Notaría Pública número 30 pone a sus órdenes los servicios de Escrituras de compraventa, donación, cancelación de hipoteca, fobiste, constitución de sociedades, divorcio notarial, testamentos, otorgamiento de poderes, permisos de viaje al extranjero. Aproveche nuestra promoción durante el mes de septiembre y reciba un 50% de descuento al realizar su testamento. Visiten a su bulevar José Musa de León 1620 local 28 en Plaza La Cantera o haga su cita al teléfono 844-126-28. Notaría Pública número 30. Este año para nuestra campaña de verano creamos el desafío del agua. El juego que puso a todos los saltillenses a buscar gotas de agua por toda la ciudad. Para que se dieran una idea de lo que podría pasar en un futuro si no cuidamos el agua. Además, creamos el desafío 2030. Una serie de compromisos para la preservación del agua en Saltillo. Visita las redes de aguas de Saltillo para saber más. Y ya estamos de regreso desde los estudios de Telesaltillo para la última entrega del pronóstico del tiempo. Y es que, ¿qué va a suceder durante el día de hoy en la región sudeste? Bueno, se espera que alcancemos entre 25 a 26, mínima de 13 a 14, con ligera probabilidad de lluvia en un 10%. En cuanto a Monclova y Torreón, 31 a 33, con mínima de 17, sin precipitación alguna hasta el momento. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Para mí fue un placer haberlo acompañado en esta mañana. Yo regreso, cámaras y micrófonos y los dejo en muy buena compañía con Jesús Jiménez y Edith Mendoza. Vamos a conversar con Salvador Álvarez, director general de este evento. Salvador, gracias por recibirnos en esta tu casa. No, al contrario, gracias a ustedes, gracias a Telesaltillo que nos ha apoyado tanto, que nos ha permitido con los alcances que ustedes tienen, pues que esta vigesimotercera Feria del Libro sea un éxito al día de hoy. Oye, se dice fácil. ¿Cuántos años ya? Bueno, pues lo que pasa es que esta feria es una feria que ha ido madurando poco a poco. Ustedes lo conocen, saben que nació hace tanto tiempo en el Museo de las Aves. Sí, cómo olvidar esos momentos, en esos eventos que se tenían en ese recinto tan bonito y cómo ha crecido de forma impresionante. Sí, porque precisamente a partir de, digo, se ha tenido una inversión sostenida, un trabajo serio, una madurez de esta feria, que hoy por hoy la colocan ya como la mejor del norte del país, reconocida por todo el mundo. Y quizás tenemos por fácil entre las tres, cuatro más importantes de todo México. Qué orgullo. Y es a base de muchísimo trabajo, porque es un trabajo permanente todo el año. Es un trabajo de todo el año, porque necesitamos planear, necesitamos contactar a los escritores, al país, a la institución, al Estado. Pero también hay detrás de todo este esfuerzo todo un ejército de personas. Ustedes lo ven, hay muchísimos muchachos de Servicio Social que hacen su trabajo muy bien, que se entregan, que están al pendiente, pero no solamente ellos, ¿no? El equipo de organización, los expositores, estamos muy agradecidos, porque también este esfuerzo es gracias a la colaboración con la Secretaría de Educación, evidentemente con la Universidad Autónoma de Coahuila. En total, aproximadamente, ¿cuántas personas están involucradas en todo esto que vemos hoy, que podemos disfrutar todos los altillenses y, bueno, pues todas las personas que nos visitan? Pues mira, a diario, a diario, nada más por decirles algo, se instalan 90 y, como unos 130 puntos de venta. Si, cada uno de ellos tiene una persona. Pero además recibimos a diario aproximadamente entre 100, 120 muchachos de Servicio Social, los talleristas, los escritores, el equipo de trabajo. Yo creo que a diario estamos aquí trabajando como unas 250 personas. ¿Y cómo les ha ido en asistencia este año? Muy bien, muy bien, estamos muy sorprendidos. De verdad que regresar en esta feria y darnos cuenta que estamos compartiendo las sonrisas, los libros, el encuentro, es algo que nos deja muchísima satisfacción. Hemos tenido filas grandes, principalmente el fin de semana. Ayer jueves, ya por la tarde, ya teníamos mucha gente. Y eso nos habla, pues, de la necesidad de consumir libros, de consumir cultura, de la importancia que en esta región tiene esta feria. Y, bueno, pues, los editores, al domingo, según la Caniem, ya había sido para ellos un éxito en ventas. Fíjate nada más, apenas llevaban unos cuantos días. Cuatro días. Y ya estaban estos resultados. Exactamente. ¿Qué nos espera hoy? ¿Qué nos espera para el fin de semana para cerrar este gran evento, Salvador? Pues, mira, nos espera una cartelera bastante, bastante interesante. Todavía tenemos cosas mucho, muy atractivas. Por ejemplo, el día de mañana tendremos una obra de teatro que se llama Tonta. Está interesante, tenemos a las 17.30 y 19. Pero también a las 4 de la tarde tenemos a Ligia Urróz en el Mercato presentando su libro Somoza. El domingo cerraremos con la nueva orquesta Ferruccio Buccioni, que es un regalo, es un homenaje de la República Italiana a la feria, pero también a la conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia, que estará aquí dando un concierto. Y, bueno, pues, ¿qué tenemos también? Pues, tenemos actividades para los niños, los talleres que tenemos cuatro simultáneos, tenemos cuentacuentos, tenemos las presentaciones del libro y, como pueden ver también, pues, tenemos trabajando los stands donde pueden encontrar aproximadamente 25.000 títulos distintos. ¡Qué barbaridad! Para todos, para todos los gustos. Así es. 25.000 títulos. Díjese nada más, esta es la oportunidad que usted estaba esperando, ¿no? Siempre tenemos como en la mente, ay, voy a buscar este libro y el otro y no sé. Y, bueno, pues, aquí puede encontrar absolutamente, dentro de estos 25.000, alguno por seguro. Y, sobre todo, pueden consultarlos en la plataforma que está a disposición por parte de la CANIEM, que se llama Libros Sin Fronteras. Ahí está todo el catálogo de lo que se ofrece aquí en la feria. Las personas que no quieran pasar mucho tiempo, que se estén cuidando, que quieran, digamos, cuidar más aún las medidas de sanidad, pueden seleccionar su libro. O llegaría lo seguro, ¿verdad? Exactamente. Lo compran y lo recogen acá. Pero nada como venir a ver esta feria de libros. Exactamente, porque, bueno, pues, ya estando aquí tienes el impulso de encontrar otro libro, de buscar uno más, alguno que no tenías en mente, y esa es la idea. De la participación de Italia, ¿qué nos puedes decir? Ha sido una participación muy generosa. La verdad es que estamos muy contentos. La República Italiana, a través del Instituto Italiano de Cultura, se ha portado muy, muy generosa. Ahorita tenemos, bueno, pues, el trabajo de Filippo Giusti, que está por terminar el mural, pero hemos tenido buenas conferencias a distancia, como la de Donatella de Pietrantonio, por ejemplo, la de Dasha Maraini, vamos a tener algunas actividades más. Hoy está un poeta que se llama Máximo Rizante, que estará compartiendo con Claudia Berrueto en la sala Julio Torri, y en ese sentido, pues, también estamos muy contentos. Y Oaxaca también. Oaxaca también nos ha aportado bastantes cosas. Tuvimos un taller de artesanía de Palma, tenemos el stand, que la verdad ha sido un stand muy visitado por todas las cosas que ellos nos ofrecen. Hemos tenido presentaciones de libros, y bueno, pues, también en ese sentido estamos muy contentos. La otra institución invitada, que es la Academia Mexicana de la Lengua, terminó actividades el día de ayer, pero, pues, por mencionarles algo, estuvo aquí el maestro Felipe Garrido, que teníamos mucho tiempo que no lo recibíamos, el doctor Javier García Diego, la maestra Concepción, la doctora Concepción Compani, que es la directora general junta, tuvo dos actividades muy exitosas, muy interesantes, y se fueron felices porque, pues, ven nuestra feria como una feria madura, una feria seria, una feria que va caminando hacia adelante. Y el reto es mayúsculo, para ir superando año con año este éxito. Es mayúsculo, pero creo que este año fue más complicado. Estamos hablando... Las condiciones, claro. Sí, estamos hablando de que esta feria, en específico, es un parteaguas para todas las ferias del país, porque el tamaño de la feria, la cantidad de personas, los protocolos que aplicamos, serán seguramente un referente para los demás colegas que organizan ferias y que se puedan animar. Todos los ojos estaban aquí. Así es. Y habrán de quedarse, además, muchas de estas medidas, ¿no? Seguramente que sí, la verdad es que muchas de estas medidas no se hacen mucho bien, ¿no? El orden, la sana distancia, el uso del cubrebocas. Bueno, ya veremos en el futuro qué sucede, pero de que estamos preparados, pues, lo estamos. ¿Tu invitación para la gente que nos está viendo para este fin de semana? Pues, nada más, por favor, anímense, vengan. Está por irse la feria. No dejen otro año sin feria, sin visitarla. Por favor, van a encontrar libros de todo tipo. Tenemos poesía, cuento, narrativa, divulgación histórica, tenemos gastronomía también, tenemos las ediciones institucionales que son interesantes, como las de los compañeros de aquí de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tenemos todo el acervo de la Academia Mexicana de la Lengua, que son ediciones muy especializadas, pero que difícilmente las puedes encontrar en otro lugar. Entonces, la idea es que vengan. Los niños, ¿a qué horas tienen que estar aquí sábado y domingo? Nosotros empezamos a dar trabajo, servicio en los talleres a partir de las 9 y media de la mañana. Un horario muy cómodo. Exacto, y nos prolongamos hasta las 5 de la tarde. Pues súper bien, tienen horario suficiente para venir a disfrutar de la feria del libro y por supuesto también llegar por las artesanías, por su libro y pues un bocadillo por ahí también. Y también recuerden que tenemos un segundo punto de venta de libros afuera, en exterior, que es para bajo costo y remate. Sí, excelente, muy bien. Y siempre te encuentras unas joyas ahí que valen la pena. Hay libros desde 20 pesos. Sí, cómo no. Libros desde 20 pesos. Excelente, Salvador, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, qué gusto tenerlos aquí. Te deseamos lo mejor para este cierre y felicidades a ti y a todo el equipo por este extraordinario trabajo. Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Vámonos a un corte y regresamos para el bloque final de este noticiero. Pero fíjate, Chuchu, y que antes nos vamos a ir al pulso del país y del planeta con Mirna Cepeda. Adelante, Mirna. En Guanajuato, ni terrorismo, ni cobro de piso y sí a deudos millonarios. Una pareja fue detenida como presunta responsable del atentado con un paquete bomba en Salamanca, Guanajuato, que dejó dos personas muertas el domingo 19 de septiembre afuera del restaurante Barra 1604. El móvil del crimen fue una deuda millonaria del dueño del comercio con Georgina N. y Eduardo N., con quienes había una sociedad comercial que no terminó bien, informó el fiscal Carlos Amarripa Aguirre. En conferencia de prensa, el fiscal indicó que la pareja se trasladó desde Cortázar hasta Salamanca y gracias a videos de seguridad se logró identificar que llevaban un paquete que simulaba un regalo, el cual contenía el artefacto explosivo que fue realizado artesanalmente. En el Estado de México, acompañados de sus familiares y amigos Paola y Dilan, llegaron a donde será su última morada, luego de los habitantes de su casa que quedó sepultada por una piedra de 200 toneladas en el derrumbe del Cerro del Chiquihuite, sucedido el viernes anterior. Con la música, que aseguran sus familiares le gustaba a Paola, mamá de los pequeños Dilan y Mía, la acompañaron hasta el panteón de la colonia Lázaro Cárdenas. Gabriela Robles, mamá de Paola, aseguró que aunque sufre por la muerte de Vita, como le decía de cariño a Paola, hoy tendrá donde irle a llorar a ella y a sus nietos. En San Cristóbal, la alcaldesa de su chiate, Matilde Espinosa Toledo, alias La Lova, fue detenida por elementos de la Policía Ministerial de Chiapas por el delito de ejercicio abusivo de funciones. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas informó que la detención ocurrió el 22 de septiembre del año en curso, cuando elementos de la Policía Especializada, adscrita a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, ejecutaron la orden de aprehensión emitida por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región 2, del Distrito Judicial de Tapachula de Córdoba y Ordóñez. En el planeta, en Collerville, una persona falleció y otras dos se resultaron heridas el jueves en un tiroteo en un supermercado de Tennessee y posteriormente el agresor fue encontrado sin vida debido a una aparente herida de bala autoinfligida. En la tienda ubicada al este de Memphis, informaron las autoridades. Los disparos fueron ejecutados en una tienda de Kroger en Collerville, una comunidad suburbana a unos 50 kilómetros, unas 30 millas al este de Memphis, dijo Dale Lane, jefe policial de Collerville. Trece personas fueron baleadas y 12 de ellas fueron trasladadas a hospitales, algunas con heridas muy graves. En Islas Canarias, acompañados de personal de emergencias y autoridades de La Palma, los reyes de España, Felipe y Leticia, recorrieron algunos de los campamentos donde se encuentran los refugiados y otros lugares donde se realizan tareas de prevención de desastres. Costará mucho volver a la normalidad, pero La Palma y su gente saldrán adelante, dijo Felipe. Una de las lenguas está detenida, dijo a la prensa María José Blanco, directora del Instituto Geográfico Nacional. En cuanto a la otra, sigue su avance, pero mucho más lento que anteriormente, a unos cuatro metros por hora, añadió la directora del Instituto de Geografía Nacional en el quinto día de erupción. Se informó que el centro de emisión sigue activo con una columna de ceniza y gases que alcanzan los 4.500 metros de altitud. En París, la justicia francesa condenó el jueves al venezolano Illich Ramírez Sánchez, alias Carlos El Chacal, por un atentado en una galería comercial Drugstores Bublisis de París en 1974, que dejó dos muertos y 34 heridos. Tras dos días de juicio, el tribunal destacó la especial violencia de este atentado perpetrado para presionar al Estado. El condenado, ahora de 71 años, recibió el anuncio de la pena en pie y con un muchas gracias. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda. Despega con Chuchuy, Telesaltillo, Canal 10.1, Televisión Abierta y Enici, Canal 10. Llegó el momento con Guane en línea. Trabaja y crece profesionalmente al realizar tu bachillerato, carrera o posgrado 100% en línea. Hazlo en cualquier lugar, a cualquier hora y con cualquier dispositivo móvil. Contáctanos al 800-822-GUANE. Guane, experiencia que transforma. Vacunate. No, la vacuna no es una cura, es una capa de protección. Pero si te contagias, los síntomas serán menos graves y se reducirá tu riesgo de morir. Vacunate. Aún con la vacuna, puedes contagiarte de COVID-19, como ir en moto. No porque te pongas el casco, significa que estás a salvo de accidentes, pero te puedes salvar la vida. No pongas peros, vacúnate. Vacunate. Gobierno del Estado de Coahuila, en coordinación con el Gobierno de México. Fuerte, Coahuila es. ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad a tiempo. Somos el servicio de transporte de personal más eficiente, seguro y confortable. Contamos con las unidades más modernas y equipadas. Nuestro personal es el mejor capacitado y comprometido. Con todo esto, somos los mejores aliados de cada jornada. DM Control está presente en las principales ciudades industriales de nuestro país. ¿Qué esperas para formar parte de este gran equipo? DM Control, con seguridad a tiempo. Que tienen en común Margarita, la distraída, y Patricio, el olvidadizo. Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. En La Milpa, seguimos cuidando de ti para que disfrutes con nuestras mejores ofertas. Tomate, $19.90 el kilo. Plátano, $12.99 el kilo. Limón, $17.90 el kilo. Manzana, $24.90 el kilo. Tomatillo, $14.90 el kilo. Uva, $19.90 el kilo. Huitlacoche, $14.90 la pieza. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. En La Milpa, como siempre, del campo a tu mesa. Guayaba, $16.90 el kilo. Cebolla, $18.90 el kilo. Nopalito, $19.90 el kilo. Lechuga, $13.90 la pieza. Papa, $18.90 el kilo. Papaya, $23.90 el kilo. Sandía, $7.90 el kilo. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Este domingo, no te pierdas el reportaje. El éxodo que nadie vio pasar. Un trabajo del periodista Manuel Rodríguez Muro, que narra la crisis migrante en la frontera de México con Estados Unidos. Este especial lo podrás ver este domingo a las 12 del mediodía, con una repetición a las 8 de la noche. ¿En dónde más? En Telesaltillo, en la tele diferente. Si nos vacunamos, avanzamos. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. Su Comité Técnico Regional, COVID-19 Sureste. Regresamos. Despega con Chuchuy, en Telesaltillo, canal 10.1, en Televisión Abierta, y en ISI, canal 10. Coahuila 2021, una fiesta de las letras. Prepárese, viernes, sábado y domingo, grandes eventos en esta gran celebración. No se los pierda. Oye, Chuchuy, pues ya vemos en las afueras de este recinto de Ciudad Universitaria, en donde ya están haciendo fila los muchachos para entrar y poder disfrutar de esta fiesta de las letras. Y bueno, mira, déjame te comento que el día de hoy viene una cartelera muy interesante para que usted lo tome en cuenta y pueda hacer sus planes para que visite esta Feria de Libro Internacional Coahuila 2021. Por ejemplo, se contempla que en la sala Julio Torri, el día de hoy, va a haber conferencias, presentaciones, charlas. Hay temas muy interesantes, por ejemplo, la presentación del investigador José Francisco Hernández Gámez del SICA, que va a hablar de materiales para los autos del futuro, un tema bien interesante. Y un tema muy ad hoc. Muy ad hoc, exactamente. También se va a presentar la carpeta gráfica Saltillos, grabados de la década de los 70s. Qué interesante esto lo va a presentar Jorge Armando Garza Palomares en el taller CIMIA a las 11 de la mañana. Así que bueno, no pierda más el tiempo. Y si está en casita y bueno, pues no tiene planes para hoy, esta es una excelente oportunidad. También el día de hoy se va a tener en la sala Manuela Acuña el curso Taller Escritura Creativa y Mi Voz Quemadura. Esto lo va a presentar Julio César Félix a las 11 de la mañana. Y así hay eventos muy, muy interesantes a lo largo del día. Pero fíjate, a las 7 de la tarde, Carlos Manuel Valdés, escritor saltillense, va a presentar su libro Ensayos Nordestinos a las 19 horas. Y lo van a acompañar en la presentación Ana Paola Chávez y Alejandro Beltrán. Felicidades para el profesor Carlos Manuel Valdés. Y también hay que decir, Chuchuy, hay una participación muy importante de parte de escritoras y escritores coahuilenses. Habrá un foro muy, muy interesante el día de hoy en donde se va a estar charlando por ahí danzas de matlachines. Una tradición viva en esta participa Iván Márquez del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Esto ya es por la tarde y también se va a tener la presentación del libro Pregúntale a Lucía 1 y 2. Estos son varios autores y es presentado por Alma Lee Chivili de Bernal y Tani Lee Betancourt de Estudios Creativos Magaña Lee, voluntariado de salud a las 11 horas también. Y esto y mucho más, como ya lo puede ver ahí en su pantalla, pues los eventos que se van a tener tan solo el día de hoy, pero todo el fin de semana todavía quedan actividades muy, muy interesantes. Y mira, estamos viendo las filas de los jóvenes, de las personas que ya están llegando para disfrutar de esta feria de libro, que tiene eventos desde muy temprano y por supuesto son miles y miles de títulos. Y los jóvenes muy interesados en la lectura ya están listos haciendo fila para ingresar a este recinto tan importante, el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila. Oye Chuchuy, tenemos un video muy interesante. Cuéntanos. Las mejores librerías de México, las más atractivas. Es un video bellísimo. Vamos a verlo. Gracias. 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 Gracias.